Gracias, le recuerdo que estamos platicando con Ignacio Morales Lechuga, usted lo conoce bien, un hombre de derecho, un hombre estudioso de las libertades. Doctor, ¿qué está pasando con esta aparente o real, le pregunto, erosión de la fortaleza del gobierno de López Obrador al grado de que ya abiertamente se pide que se vaya? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, yo creo que está, lo repite todo el mundo, pero él parece no escucharlo. El principal enemigo de López Obrador no es la oposición, no es los que pensamos diferente a él, es el mismo. Es él exactamente el mismo, el que cada rato está, a mi juicio, despegándose de la realidad, olvidándose de la realidad, tratando de simular, de mentir. Y en consecuencia, esto necesariamente lo va alejando de la aprobación que él afanosamente busca, como si anduviese en campaña todos los días. Por ejemplo, la semana pasada, al hablar de la sobriedad y de la austeridad, empezó a darnos instrucciones de cómo debíamos vestir con solo un par de zapatos, una ropa, nada más, y que fuéramos sobrios y austeros. Algún medio sacó después que utilizaba zapatos, fosos de alto precio, pero aquí yo me quedé pensando. El gobierno no tiene facultades para decirnos de qué manera consumir nuestros recursos, qué adquirir, qué comprar, en qué gastar. Nosotros sí, porque nosotros somos dueños de los patrimonios nacionales, toda la nación, y él es administrador. El gobierno nada más administra un dinero que no es de él. Nosotros sí somos los dueños del país, somos los que ordenamos, somos los que mandamos, y el gobierno es quien debe obedecer. Entonces, yo no sé por qué, y con facultad de que el gobierno quiere imponernos hasta una manera de vestir o de gastar nuestro dinero. Ese es el gran problema, erigirse como dueño de este país. El presidente y su gobierno no son los dueños de este país. Ignacio Morales, lechuga, ¿qué significan las pérdidas que hemos tenido? Pérdidas económicas, pérdidas políticas, pérdidas sociales y hasta pérdidas de vidas por decisiones equivocadas del gobierno. Pues yo creo que, en el fondo, es una pérdida de confianza, porque la confianza se ha ido erosionando sobre las actitudes y actuaciones de la 4T. Entonces, si vamos a la economía, ya nada más hay que contrastar las críticas que Andrés Manuel López Obrador hacía a los gobiernos anteriores, acusándolos de un crecimiento mediocre cuando se crecía al 2, o inclusive al 1.4, 1.5 en algún año, en otro se ha crecido al 3. Y entonces, él decía y afirmaba que crecería al 4. Cuando empezó su gobierno, dijo, bueno, tal vez al 4 no, pero al 2. Algún día se levantó y dijo, ya vamos creciendo y acabamos en un crecimiento negativo. Después de este crecimiento negativo, se nos vino encima la pandemia, mal aterrizada, mal tratada, mal planeada. El propio Porfirio Muñoz Ledo ha expresado que la pandemia ha sido una oportunidad para el imperio de la corrupción. No sobre la pandemia, él dijo sobre la pandemia, pero en realidad la corrupción está sobre el gobierno de la Cuarta Transformación. Esa compra de respiradores o ventiladores, cuya utilidad no queda todavía muy clara. Bueno, pero esa compra hecha por el IMSS y por algunas otras instituciones como el gobierno de la Ciudad de México, reveló o desveló una gran corrupción atrás con asignaciones directas, como ha venido ocurriendo en estos 18 meses. Y yo creo que todas estas decisiones sobre las rodillas improvisadas o currentes acaban mal, por supuesto, y desgastan a cualquier gobierno. Pareciera que el desgaste y la pérdida de más de 30 puntos implicaría un gobierno que ya lleva cuatro años o cinco, y no que acaba de empezar. Así que yo creo que ahí se inscribe la desconfianza que ha ido capitalizando, entre comillas, es decir, que ha ido perdiendo, la confianza que ha ido perdiendo el régimen actual. Ignacio Morales Lechuga, ¿el debilitamiento es solamente del gobierno o de las instituciones, el Estado completo? Yo creo que la intención de la 4T, y lo ha dicho hoy mismo, lo he leído en varios medios, y hace unos días Epigmeño Ibarra revelaba que en una entrevista que le hizo Andrés Manuel López Obrador, ya siendo presidente, le decía, fuimos electos con una abrumadora mayoría, y ahora vamos a cambiar, no el gobierno, el régimen, vamos a cambiar, como quien dice, el sistema. Y entonces el sistema republicano, democrático, libertario, que muchos años y sangre ha costado en este país, pareciera ser que traen la idea de tirarlo por la borda, si atendemos literalmente a las expresiones de Epigmeño Ibarra. Pero yo como ciudadano, y los demás que me están viendo y escuchando, saben que votamos por un cambio de gobierno, no por un cambio de país, no queremos irnos a Marte, ni queremos vivir un régimen totalitario, tipo Cuba, tipo Venezuela, o tipo antes, la Unión Soviética. Queremos seguir con el proyecto nacional que aparece en la constitución de la nación. Pero está claro que también desde el primer día, todos los organismos autónomos han sido objeto de ataques, una destrucción sistemática sobre todos ellos, porque, sobre todo, la Comisión de Energía Renovable, pues les costaba o les resultaba un estorbo. Bueno, lo tiraron. Hoy, ¿qué ha pasado? Ponen prácticamente un veto sobre las energías limpias para subir el combustóleo como el eje vertebral de la energía eléctrica de este país con todas las contaminantes. Yo nada más empecé a ver esto, mira, desde que estamos confinados, el tránsito bajó un 80%, y este descenso del tráfico, yo dije, pues va a bajar también la contaminación, cierre total, cero tránsito, casi cero tránsito, y sin embargo empiezo a ver todos los días el reporte en el celular de calidad del aire mala, calidad del aire no apta para grupos sensibles, calidad del aire regular fue lo mejor que pude encontrar. Y entonces dije, bueno, si estamos confinados, si no hay circulación, ¿por qué razón la calidad del aire no mejora? Y hasta hace unos días digo, bueno, ya sé, la termoeléctrica que quema combustóleo en el norte de la ciudad, de donde vienen los vientos, se acaba con la calidad del aire. Ese es el futuro que nos quieren marcar. A ese rumbo nos quieren llevar, que también es un rumbo que afecta a la salud de los niños, de toda la población. Entonces, este tipo de acciones contra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral, la Comisión de Energía, otras comisiones en donde se han improvisado gente cercana al presidente, inclusive algunos hasta conductores o miembros de su equipo de seguridad, demuestran la poca importancia que se le da a las comisiones, la omnipotencia del Ejecutivo en este caso, y el desprecio por unos órganos autónomos que servían de equilibrio a las decisiones presidenciales. Se nos ha acabado el tiempo, Ignacio Morales Lechuga. Le aprecio y le agradezco. Gracias. Gracias.